Mis amigos me han visto llorar Cuando tomo unas copas de vino Ni borracho te puedo olvidar Por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuanto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Valerio del de mediano Empezó a agarrarlo ajeno Tengan cuidado y no roben Malvicio póngale freno En el rancho Santa Cruz A un celador puso preso Hoy ganó doce María Necesito diez mil pesos Un beso veinte centavos Un beso veinte centavos Traigan la voz al señor Para que el congadello Le contestó el celador Necesito diez mil pesos Y le declaro mi nombre Yo soy Valerio Quintero El mero rey de los hombres Y se metió para adentro Para luego regresar Y de adentro para afuera Se los empezó a contar Pero don José María Un treintazo de tirón Y a don Valerio Quintero El cráneo le atravesó Democorito a la foma De la foma majorito Todas esas rancherías Te rezaban el bendito Cuando Valerio se rió El remedio no tenía Al solos brazos del cielo Libra de Virgen María Libra de Virgen María Me despreció mi novia Cuando más yo la quería No supo comprenderme Yo no me explico por qué Sería por mi pobreza Con su maldito orgullo Por el que me siento limpio Yo nunca le falté Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar Cuando iba a imaginar Que ya me iba a desprender Y ya Aunque lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que sepa comprenderla Y que la acepto amar De lo que estoy seguro Es que le van a soplar Nomás para destrozarla Y la echan a volar Música Música Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Música Cuando iba a imaginar Que ya me iba a desprender Música Ahora que lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar Música A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Música Que sepa comprenderla Y que la acepto amar Música De lo que estoy seguro Es que le van a soplar Nomás para destrozarla Y la echan a volar Música Música Dicen que lo grande Y grande Y eso todos lo sabemos Música Música Aves de fin o plumaje Muy pocas veces vemos Le llaman el avestruz La raza que lo queremos Música Aunque a ninguno le guste Música A la vez tú se respeta Música A todos los habladores Les digo la mera neta No le gustan los bojones Tampoco los lenguas sueltan Música El trabajo es peligroso Pero si deja dinero Música Tienes que ser muy astuto Música Cuando llevas los entregos Yo soy como el avestruz Estoy sobrado de huevo Música Y un saludo al compa mundo García Cállame el espíritu Y un saludo al compadre Música Yo trabajo a mi manera En los gales prohibido Música Música Y sé como corre el agua Música En esto me la he vivido Música En cuanto que tú eres cerrado Música Música Luchando como los hombres Música Logro subir poco a poco Música Música Lo ven con su hermano Octavo Música Música Tener dinero a montones Eso es lo que siempre quise Música Música Me doy la vida que quiero Música Música Gobierno de Atlanta, Georgia Ya les pise las narices Música 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 Espíritu y tepehuaje Música 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 Paso ancho y santa Gertrudis Música El avestruz se pasea Música Música Quieren saber su nombre Música Se los dejo de tarea Música 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 Un saludo potosino A mi gente con cariño Música Con gusto les doy mi mano A todos y todos mis amigos Permítanme presentarme Música Música Soy el plebe potosino Música 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 Me gusta echarme unos tragos Música Si se trata de un peces No me aguento desconocido Aunque yo no soy del agua Música 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 Como macho mexicano, me gustan mucho las hembras Pero para mí todas son buenas, no más que tengan lo suyo Si agüerita o si amorena No se agüerita mi compita, a mi intenso otro suspiro La noche apenas empieza y vamos a divertirnos A los vamos de a rayitar Hasta que se acabe el quilo Soy del Meritorio Verde, cien por ciento potosino Donde quiera me paseo, soy amigo del amigo Soy compita a día de veras Pulebra yo nunca he sido Como macho mexicano, me gustan mucho las hembras No ninguna pongo pero, para mí todas son buenas No más que tengan lo suyo Si agüerita o si amorena Pulebra yo nunca he sido Pulebra yo nunca he sido Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar y dormirá No vengo a que te levantes No vengo a que te levantes Ya que abandones tu cama Tan solo vengo a decirte Que oigas cantar a quien te ama No vengo a que te levantes Ni a que perturbes tu sueño Ni a que perturbes tu sueño Tan solo vengo a decirte Que oigas cantar a tu dueño Pero cuando te levantes Pero cuando te levantes Verás tu calle regada Con lágrimas de tu amante Que pasó en la madrugada Alegre me ando paseando Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar y dormirá Bebé Ray You You All You 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 Hay un pueblito lejano, allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala, yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos, los encuentra donde quiera Pándolo va a ser lugar, donde hay amigos sinceros Aunque andan muy bien armados, y tienen mucho dinero Ayudan al campesino, pagándoles bien el sueldo Voy a mencionar los nombres, de esos amigos sinceros Saben muy bien trabajar, para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran, en un pueblo de guerrero Felicia no es un amigo, que le gusta cooperar Felicia no es un amigo, que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente, de aquel bonito lugar Porque se ha portado bien, y no le ha ido muy mal Mario Martín es muy noble, un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo, se dedica a trabajar Es un amigo sincero, nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez, son hombres cooperativos Gentes que buscan la paz, y tienen muchos amigos Viven allá en Pandonoma, un pueblito conocido A todos pido disculpas, ya terminé de cantar Estos besos que compuse, de aquel bonito lugar Espandoloma, guerrero, nunca te podré olvidar De la ciénaga de arriba Del estado de guerrero, la gente muy precavida Y lo digo por entero, en esa tierra escondida Vive un hombre verdadero Gasta dinero a montones, y no presume lo que tiene Le gustan las emociones, y lo que habla lo sostiene Él es como los halcones, en la altura se mantiene De los gallos de guerrero, fin estampa y despolón Carga pacas de dinero, y mujeres de a montón Por México y extranjeros, anden un troco no no Y un saludo para toda la raza mayosa De la siena de arriba, el compa Carlito Carlos Sánchez se la pasa Disfrutando de la vida, lo conoce mucha raza Gente grande que lo admira Ni Bin Laden lo amenaza Ya sabía lo que le tira En una avalancha azul Toda computarizada Se la rifa tu porto Y ninguno lo apantalla Junto con el compa Gus El de la troca blindada Carlos trae la medicina Para el que se sienta malo No me gustan las madrinas Y con la ley nunca jalo Mucho menos con gallinas Porque me cagan el palo El mercado americano Lo pusieron en subasta De este suelo michoacano Les llevo la charamasca Carlos Sánchez Soy paisano Si algo quieren Ahí me marcan ¿Oles favoritos? ¿Has suelo? mira, No me!" ¿Por qué no? Vale ni una Con nada бо abajo Vale eltadadadadadadadadadadadaditta Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino en la pobreza, tu ambición es el dinero Es que a ti otro cariñito, porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste, te olvidaron mis amores Ahora tengo un amorcito que perfuma mis colores Y eres más bonita que el mes de diciembre chiquitita Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino en la pobreza, tu ambición es el dinero Es que a ti otro cariñito, porque yo ya no te quiero Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Nada me importa que en el frío que llueva el truene Si estoy contigo ni la muerte me cobarda Tú ahí me esperas, me esperas esa noche Me dan mil besos y aunque se nos venga el agua Si la milpa no se pierde, muy pronto nos casaremos Pero no te olvides, fiesta, que a la noche ahí nos vemos Nada me importa que en el frío que llueva el truene Si estoy contigo ni la muerte me cobarda Tú ahí me esperas, me esperas esa noche Me dan mil besos y aunque se nos venga el agua No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides ¡Gracias! 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 Lo que gusten apostamos. Cuando se andaban paseando, Pepe Flore lo confiesa. Qué bonito es el Popeye, Pepe Suña esa cabeza. No más que no están jugando, Un concurso de belleza. Vivieron la Respo, antes son de poco aventura, Pero que salieron jueces. Cuando se abrieron las puertas, Los caballos se vinieron, Todos iban al Popeye. Dicen que mucho les dieron, Que van llegar a la meta. La yegua, La yegua, Llegó primero. La gente quedó inconforme, Y la revancha quería, Pero el rancho del Charape, Raúl Cruz se las pedía, Ya corremos cuando guste. Dijo Ventura García, Dijo Ventura García, Aportaban camionetas, Billetes por donde quieran, La preciosa de Juan Potro. Tragando la polvadera. Quien le cuida a sus caballos, Su padre y su primo hermano, Está la monja y el chango, La preciosa y el gitano, Ventura está en el limón. Municipio de Huétamo. Música Mira como ando mi amor, Por tu querer. Música Borracho y apasionado, No mas por tu amor. Música Música Mira como ando mi bien, Música Cuidado a la borrachera, Y a la perdición, Música Música Solo tú, Música Has llenado de luto mi vida, Dejando una herida, En mi corazón, Música Música Tú, Tú, Solo tú, Música Eres causa de todo mi llanto, De mi desencanto y desesperación, Música Ay, prieta inolvidable, Y aunque ya no estés con nosotros, Te recordamos con mucho cariño, Música Solo tu sombra fatal, Viene de mi amor, Música Me siguen por donde quieran, Como maldición, Música Música Y por quererte olvidar, Música Me tiro a la borrachera, Y a la perdición, Música Tú, Tú, Solo tú, Solo tú, Música Has llenado de luto mi vida, Dejando una herida, En mi corazón, Música Música Tú, 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 Solo tú, Música Eres causa de todo mi llanto, De mi desencanto y desesperación, Música 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 Señores, Les cantaré, Lo que el mal de la mano son, Que se luce a nuevo, Porque a Lupita se llevó, Música Ese día había llovido, Y hasta Marcelo, Focado, Y hasta el toque la arrastraron, Lupita, Perdió el calzado, Música 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 Que sea Lupita, Malverde, Como queriendo llorar, Con el cielo que han querido, Pero sin mi voluntad, Música Música Es de alucinano, Porque nos podemos demorar, Porque viene la guardada, Y nos viene a alcanzar, Música Música Esa gente de España, Todos daban su opinión, Que fusilen amo, Porque es que no alcance salvación, Música A los pueblos de Guayana, Cuando te volverían a ver, Donde bajan a los hombres, Por una lucha de mujeres. Música Yo no vine a ver si puedo, Si no, Si no, porque puedo vengo, Me gusta la vida, Recia, Lo que digo, Lo sostengo, No me asustan las hurracas, Y esos buitres del infierno. Música El jale al que me dedico, No es un trabajo cualquiera, Tienes que cerrar el pico, Tienes que cerrar el pico, Si quieres andar afuera, Pues menos que te platico, Te vuelves en calavera, Música No digo que soy un santo, Pero vivo muy tranquilo, Me gusta pegarle al talco, Eso si con mucho estilo, Yo no ando vendiendo granos, Yo se los vendo por kilo, Música Y esto es para ti, Cabrita, Eh, Y para mi peco, Ve, González Música El día que me deje en Tadajo, Solo una cosa quisiera, De noche en el celular, Ese día que me muera, Y hablarle del más allá, A ver como sigue afuera, Música También si fuera posible, Seguimos al negocio, Agón y compadre al diablo, Aunque lo veo peligroso, Si es que cascabelea, Lo quiero agarrar de socio, Adiós todos mis amigos, Mi nombre jamás sabrán, Menos de mis apellidos, En persona me verán, Nadie sabe donde vivo, Pero soy de mito allá, Música 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 Buenas noches, Vida mía, Quieres explicarme que haces, Ahí de pie, Música Son las tres de la mañana, No me lo repitas, Porque ya lo sé, Música 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 Que porque llegué, Tan tarde, Tan día más, Temprano la cosa es llegar, Música 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 Que porque llegué, Hasta ahora, Piensas que, Por eso me olvides de ti, Música 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 Yo te juro, Por el cielo, Que donde andaba, Me corté de ti, Música 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 Ya no te imaginas, Música 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 Pero ya que estás, Despierta, Véngase, Con papi, A dormir los dos, Pero ya que estás, Despierta, Véngase, Con papi, A dormir los dos, Música 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 De los labios de la novia, Se dibujó una sonrisa, Mientras que el nombre se cortó, Música Música Allá en la casa de un rico, La fiesta se celebró, Música Música Mientras que en tierra de pobre, Una viejita rezaba, Música Música Un hombre triste lloraba, Música Cuando el cura preguntó, Música Por algún impedimento, Música Música Un hombre se levantó, Música Y camino a paso lento, Música Toda la gente volteó, Música Y se rompió aquel silencio, Música Esa mujer, señor cura, A mí también le mintió, Música El fruto de sus extrañas, Llevarás la sangre mía, Música Para ti mujer bonita, La voz de mi profecía, Música Nadarás entre el dinero, Pero vivirás vacío, Porque la huella de mis besos, Me seguirá, Me seguirá noche y día, Música La boda se realizó, Música Dos mariachis tocó, Música Un treinta treinta sonó, En un encino bateado, Con rabia el hombre borró, Música Dos corazones lavados, Música Música Un niño rico nació, Música Música En una casa blanqueada, Música Tiene la cara del hombre, De la camisa mojada, La tierra sola quedó, Música Si no tiene que la sembrará, Música 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 Siempre luchó desde niño, Música Para llegar a la altura, Música Trabajando siempre a diario, Música Casi todo era amargura, Música La pobreza nos arraiga, Música Y la vida nos tortura, Música Pero José Ángel Santana, Música La ha enfrentado a lo derecho, Música Echándole muchas ganas, Por ese camino estrecho, Música Hoy tiene bastante lana, Y ahora vive satisfecho, Música Música En la unión americana, Música Es testiga de todo esto, Música Donde trabajó Santana, Música No más pa' ganarse el puesto, Música Restaurantero de fama, Música Todo lo que digo es cierto, Música Y un saludo, Para todos sus hijos, Para todos sus hijos, Primo hermano, Allá en Cristo, Música Para lograr lo que tengo, Música Yo me la rijo, Me la rijo a como puedo, Música Yo no ando ensuciando el palo, Tampoco me chupo el dedo, Música Si se las pedí de fuerza, Música Porque me la hacen de pedo, Música En el pueblo con burindio, Música Tiene su gasolinera, Música También la pista a la puerta, Música Y el baile de primera, Que más le pide a la vida, Cuando Dios, Todo le diera, Música Santana es un buen amigo, Y disfruta lo bonito, Música Música Y por eso Chayo Aguirre, Nunca lo deja solito, Porque trabajar honrado, No tiene ningún delito, Música Música El corrido aquí se acaba, Y aunque quisiera seguirle, Música Que me cante el Sagitario, Buenas rolas si es posible, Música Y unos corridos pesados, De esos del grupo invencible, Música Desde lo alto de la sierra, Vigilo toda mi siembra, Música Que no se me están los verdes, Y me quemen mis parcelas, Aunque los tengo comprados, Hay veces que no cooperan, Música Música La lluvia moja, La tierra que mi mota hace crecer, Música Me gusta mirar, La sierra que ya empieza a enverdecer, El fruto de mi trabajo, Me va a dar vida de rey, Música Ya van para cuatro meses, Que me encuentro aquí metido, Música Y el plantillo, Música Traigo mi cuerno terciado, Y mi machete en la mano, Música Inoculares y un radio, Para andar siempre alterado, Tengo gente a la redonda, Que todo me esta avisando, Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río, Hasta Chilapa Guerrero compa, Música Ya por la noche no duermo, Solamente me imagino, Música Que la estoy empaquetando, Y al otro lado le envío, Y que con billetes verdes, Que la pagan esos gringos, Música Esta vez no me la encuentran, La tengo bien escondida, Música Los ardos parecen perros, Van buscando mis plantitas, Los pinos la tapan bien, Ya ni el boludo las mira, Música Si todo me sale bien, Cosecharé, Cosecharé mis parcelas, Música La metemos a secar, Bien escondida en las cuevas, La empaquetamos y lista, Estará para venderla, Música 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 Música